Hoy es un día mejor Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y brindar mi confianza Por darme esfuerzo para seguir Que más te puedo decir Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Las que enseñaba a vivir A no olvidar ser feliz A cada día el amor compartirte con esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti por ayudar con el alma Y brindarme confianza Por darme esfuerzo para seguir, ¿qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Gracias a ti